¡Tar-tar-tar! ¡Ya, puch! Estamos aquí con nuestro afición, Fernando. Sí, buenos días. Buenas las tengan y las pasen. ¿Qué? ¿Cómo? Ajá. Empezaremos con el video acerca de los espectáculos, clima, no sé, lo que sea. El Krilin. El Krilin, es el Krilin. Mi novio es Krilin. Se llama Enrique. Se llama Enrique, la verdad. Bueno, empezaremos con esto. Yo me llamo Fernando, por favor, síganme en Twitter. Sí, en Twitter. Aparezco como arrobaFernandoBate. O por Face, Sharon. Sharon. En Facebook, aparezco como Facebook. Así que síganos en Facebook. Ahorita nos estamos preparando para ir a nuestras casas. Sí, este, iremos a nuestras casas porque ya va a ser fin del documental, yo creo, ¿no? Primero les presentamos lo que son los espectáculos. Los espectáculos de hoy que son, este... Lady Gaga. Lady Gaga ha sacado su nuevo perfume. Bueno, estamos en camino. Seguiremos... Seguiremos nuestro documental en la calle. Seguiremos con el documental. Mira ese platanote. Bueno. Parece que... Parece que ya... ¿Qué es eso? ¿Por eso te vas a masturbar? Mira ese platanote. Parece que nuestro amigo Fernando no va a seguir con nuestro programa. No. Así que... Vamos a seguir en la calle con los vagos esos. Y yo. No. ¿Vas a ir en la calle? ¿Vas a ir en la calle? Es que Fernando se va a ir en la combi, chinga. Bueno, para los parados de semana... Es que no en nuestra casa. No, sí es cierto. Parados de semana le seguiremos con nuestro videoblog. Yo pareceré más, así, más... Más bueno. Más bueno. Más bueno. Miren ese puto vago de allá. Sí, miren los vagos los... Mira que es que se toma fotos bien guapos. Miren este. Los vagos son muy, muy, muy tímidos. Y también en su raza, su raza humana de ellos. Es que... Ellos son muy, pero muy extraños. Extrañísimos. Así como, así como han visto un bicho raro. Ahorita les vamos a mostrar más en la calle. Son esas matillas. ¿Verdad? Sí, yo soy de Providencia. Ahí tienes, bájate. Ah, bueno. Esperemos. Esperemos. Ya se va. Vamos a continuar el video con esto. Ya sabes, síganme en Facebook. Que soy Pescevan Gómez Mamoni. Y síganme en Twitter. Que soy arroba Fernando Macerato. Ya vamos en la calle. Estamos en la calle. La despedida ya no vale. Así que estamos en un... Recorriendo camino. No se preocupe, nos vaya a atropellar. Sigámoslo. Como verán, en este... En este lugar siempre... Cállate. Gómez... No, verán, en este lugar siempre venden helados. Con mi amigo Raimundo, ¿qué va a decir esto? Ah, sí, no sé Raimundo. Para que vean... Rocosos. Observen la pobreza en este lugar. No, es muy... Quítate. Una rocosa. Observen una rocosa. Allí va. Están haciendo fila para el mole. Este... Ahora estamos en el clima de hoy. Ya no son los pitos que lleven. Vale, es agua. Porque llueve... Resolada, pero... Está decente. Está más decente que las demás. Bueno, estamos en la sección de extranormal. Yo soy Laura. Él es... Este... Octavio Elizondo. Él es Constantino. Ahora... Cuéntenos, este... Octavio Elizondo. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? En este pueblo. A veces se ven más allá. Yo creo que están exasperando. Ahora son las manifestaciones que hay. Y la verdad creo que hay que hacer ritual con esto. Ah, no. Pues sí. Observe este lugar de horror. Observe este lugar de seres del marco allá. A ver... ¿Qué dice mi amigo? ¿Dónde? No les hagan caso. Están pendejos. Así que ahora... Yo me voy. Nos vemos ahí. Nos vamos a dar el cambio verdadero. Yo creo que hay que cambiar todo un México diferente. Adiós. Queremos un México diferente. Por eso vamos a importar por Enrique Peña Nieto. Para que nos dé salud y tranquilidad. Yo creo que estamos estacionando con este tema. Pero la verdad... Vean las cosas como está. 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Observen sus vehículos. Yo por eso voy a trabajar con Enrique Peña Nieto. Observen. No es una carcacha cualquiera. Y una vez... Sus casas. Ya, ya, ya. Porque yo quiero cambiar las cosas. Están escuchando cómo vive. La verdad... Por eso quiero un México mejor. Y vamos a ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso voten por el fin. Peña Nieto. Observen las casas horrendas. Ruinas de las casas. Esa escuela. Observen esa escuela. Ya está muy desgastada. Ya está muy... Está bien. Observen. Está horrible todo. Estas no son casas. ¡Por Dios! ¿Qué son? No. 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 No lo siguen...